Seguimos hablando también de lo que ocurre en el campo político porque el senador Arnaldo Samaniego declaró que no puede juzgar al presidente del jurado en juiciamiento de magistrados, su colega Hernán Rivas, quien había sido designado por el Senado para representar a la Cámara Alta ante este organismo extrajudicial. Samaniego, en entrevista con ABC Cardinal, evitó considerar las críticas contra Rivas, no obstante se comprometió a pedir informes periódicos para hacerle un seguimiento a la gestión de quien debe representar al Senado ante el jurado, pero declaró que tiene que defenderse solo de las acusaciones que existen en su contra. Yo no te voy a juzgarle al que va a juzgar a los jueces. Pero ustedes lo designan. Pero nosotros lo designamos por una cuestión política, que se defienda a él. En todas esas acusaciones que, o sea, todo ese ruido que está manifestando, bueno, que se defienda a él, vayan y pregúntenle si es cierto o no es cierto. Yo no voy a poder ni a defender, no sé si compró o no compró. Todo lo que se escucha se ve en los medios. Lo que sí, nosotros vamos a exigir informes periódicos como corresponde, ya que son los representantes del Senado ante el jurado. Y si consideramos que está haciendo mal su tarea, obviamente que se va a tener que intervenir. ¿Qué significa? ¿Le van a pedir que renuncie? ¿Le van a hacer juicio político? Si se presenta esa situación. ¡Suscríbete!